¡Listo! ¡Bueno inteligencia! No podemos permitir que tantos años de esfuerzo se echen abajo como la maldición de nuestros cuantos. Somos los más los que conformamos a esta institución. Somos miles de los que nos tratamos en la caja de estudios. Y son miles de los que deberíamos decirlo para el siglo, en este movimiento. Los estudiantes somos el futuro de la Universidad de La Casada. Somos aquellos que podemos sacar de este bache a nuestra alma mater y sobre todo a nuestro estado. La Universidad pide ayuda. La Universidad nos necesita. Y quiere que seamos luz en la oscuridad.